Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a los expertos, porque ha sido muy interesante. Yo creo que ya hemos repetido casi hasta la saciedad que estamos verdaderamente ante un problema urgente y de orden internacional. Y desde esta unión yo creo que debemos de seguir manteniendo un compromiso inquebrantable en la lucha contra este cambio climático que se nos está echando encima. Así además debemos de hacerlo como representantes públicos de una ciudadanía que lo reclama cada día con más ganas y con una mayoría además abrumadora. Y que debemos de mantener nuestra postura, sobre todo teniendo en cuenta la retirada de Estados Unidos de los acuerdos a través de una decisión personal del presidente Trump, que desgraciadamente está tirando por tierra acuerdos internacionales y, hay que decirlo, décadas de trabajo y de compromiso en el bien común y, es decir, en nuestro propio planeta. Yo creo que, en resumen, una potencia de orden mundial que reniega de compromisos cruciales como es este para la sostenibilidad y la supervivencia en el mundo, pocas lecciones nos puede dar en otras cosas. Yo creo que además como representantes que somos de estas instituciones europeas debemos de mantenernos firmes en los compromisos, pero también al mismo tiempo inteligentes en las decisiones. Y para ello yo creo que estamos preparando este informe, que lo que pretende es aglutinar y reordenar las directrices de los acuerdos internacionales y europeos que afectan a las ciudades y a las regiones en su lucha, en su papel en la lucha contra el cambio climático. Se trata, yo creo que en definitiva, de identificar medidas reales a nivel de gobernanza, de acciones y de recursos. Y para ello pretendemos no solo contar con la inestimable ayuda de expertos como los que están hoy aquí, sino también que pretendemos lanzar un amplio, yo creo, proceso de participación ciudadana. Porque la ciudadanía tiene mucho que decir en referencia a cómo quieren vivir, cómo quieren organizar sus ciudades, el medio de transporte, por ejemplo, que usan cada día, la calidad del aire que respiran o el tipo de energía que consumen. Así podríamos seguir con un largo, etcétera. Y yo creo que estas decisiones de mayor o menor orden que nos afectan cada día al calentamiento global debemos de contar también con la opinión de la ciudadanía y así de esta manera acercar lo que es esta institución y recuperar un poco la confianza de esta ciudadanía cada día más despejada. Yo pretendemos abrir ese proceso participativo en el que no solo expertos multidisciplinares, sino también la sociedad civil en su conjunto, pues aporten ideas, experiencias y propuestas concretas. Creo que nada mejor que ello para poder legitimar además el texto que resulte de este informe del que finalmente tendremos que consensuar. Además, entendemos que el proceso participativo va a ayudar a promover la relevancia de este problema y también a consolidar la validez de las decisiones que tomemos. Yo nada más que decir que muchísimas gracias a todos y a todas por la participación y, desde luego, que quedamos a la espera de vuestras aportaciones y de todas aquellas cosas que nos queráis anotar para este informe. Muchísimas gracias. 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 Gracias.